Vaya donde vaya llevaré la fuerza de tu amor dentro de mí Tomada de tu mano renace mi esperanza me abriga la confianza en ti Vivir por ti, creer en ti hace que el mundo sea distinto sé que estarás aún más allá cuando se acabe mi camino Vivir por ti, sentirte así, volar contigo al infinito saber que estás, que por tu amor no habrá final Al cerrar los ojos pienso en ti Yo puedo imaginar tu dulce voz Creo en tu palabra, te abrazo con el alma Encuentro en mi refugio en ti Vivir por ti, creer en ti hace que el mundo sea distinto Sé que estarás aún más allá cuando se acabe mi camino Vivir por ti, sentirte así, volar contigo al infinito Saber que estás, que por tu amor no habrá final Espérate, que por tu amor no habrá final Te arriesgo y canto, canto y nace mi canción Eres como tuya que moja mi alma de emoción Vivir por ti, creer en ti Hace que el mundo sea distinto Sé que estarás aún más allá cuando se acabe mi camino Vivir por ti, sentirte así, volar contigo al infinito Saber que estás, que por tu amor no habrá final Saber que estás, que por tu amor no habrá final Saber que estás, que por tu amor no habrá final Saber que estás, que por tu amor no habrá final Saber que estás, que por tu amor no habrá final Saber que estás, que por tu amor no habrá final Saber que estás, que por tu amor no habrá final Saber que estás, que por tu amor no habrá final Saber que estás, que por tu amor no habrá final Gracias.